Las propias madres tienen miedo de que su hijo no sea fuerte y lo empujan. Un niño que es tímido, que se esconde detrás de la falta de la madre, que no juega, que no batalla, ¿qué pasa con este? La propia madre intenta empujarle, ¿verdad? Con la niña no, a la niña no, al revés. Si la niña es demasiado movida, demasiado inquieta, demasiado peleona, ¿qué pasa con esto? A frenarla. Pues mira lo que pasa. Tasas de mortalidad comparadas entre hombres y mujeres de 14 a 29 años. Son datos para España del 2012 porque siempre va súper retrasado y no he conseguido todavía datos posteriores. Bueno, pero son los mismos más o menos. Las barras azules son las muertes de los chicos, las rojas son las muertes de las chicas. O sea, de toda la gente que murió, y aquí están por años, en España en el 2012, que tenía entre 14 y 29 años, pues la gran mayoría eran hombres. La gran mayoría. Las chicas mueren mucho menos en esas edades. ¿Y de qué mueren? Las chicas, hasta los 75, la mortalidad de los hombres es más elevada que la de las mujeres. Hasta los 70. Entre uno y dos años es más o menos igual, la de hombres que de mujeres. Luego empieza a dispararse la de los hombres, llega a los máximos en estas edades. A los 20 años para este año 2012, 74% de las personas que murieron en ese año que tenían 20 años eran chicos y 26% chicas. ¿Y de qué mueren? Pues mirad, en estas edades no mueren casi nunca ahora de enfermedad, por suerte. Mueren. La primera causa son los suicidios. Esto es diferente de lo que sucedía hace 10 años. Antes de la crisis, hasta el 2008, la primera causa eran los accidentes de tráfico. Con la crisis se disparan los suicidios, que son sobre todo suicidios masculinos. Suicidios, accidentes de tráfico, drogas, homicidios y deportes de riesgo. Estas son las causas de estas muertes. Fijaos, unas causas que tienen relación con haberse metido en peligros, haber afrontado peligros que no eran necesarios. Que no eran necesarios. No era necesario que se suicidaran. ¿Por qué se han suicidado? Pues mirad, porque si han sido educados para ser seres extraordinarios, número uno, vencedores, los más guapos de la clase, los más guapos del barrio, luego resulta que salen al mercado de trabajo y con suerte van a repartir pizzas, con suerte, porque en la mayoría de los casos, pues ni eso, tenemos un paro altísimo, más del 50% de jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? La autoestima se hunde. Porque a los niños les damos un único mensaje. Tú tienes que ser fuerte, triunfador, ganar mucho dinero, mandar mucho y seducir muchas mujeres. Y claro, si luego tú te vas encontrando con que no funciona nada de todo esto, pues la autoestima se hunde. Entonces, esto ya se sabe de antiguo, hay muchos más suicidios de chicos que de chicas, siempre. ¿Por qué? Porque las chicas caminamos sobre los dos pies. Es verdad que también tenemos problemas ahora para encontrar trabajo, pero es que resulta que, y esto lo he visto también en muchas mujeres, hay un momento en que dicen, bueno, pues ahora estoy en paro. Bueno, pues un problema gravísimo, el dinero, tal y cual, me voy a dedicar más a mi familia. Y como es verdad que si te dedicas más a la familia, pues a lo mejor con menos dinero también te apañas, porque puedes hacer otro tipo de comidas o remendar los calcetines si hace falta, ¿no? Bueno, pues no tienes el mismo problema. Y entonces te dedicas más a la familia y esto te da tu satisfacción y no se te ocurre suicidarte. En cambio, un chico está plantado sobre un único pie, que es el pie de su trabajo, de su triunfo en el mundo. Entonces, si esto no funciona, no le quedan recursos, ¿entendéis? Y los otros casos, pues lo mismo, o sea, accidentes de tráfico, a mí no me va a pasar nada. Claro, los hemos preparado para guerreros, luego no han tenido una guerra. Claro, no han tenido una guerra real, porque si hubieran tenido una guerra real, otro gallo les cantara, sabrían que no es una broma. Pero es que resulta que no la han tenido. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que montarse escenarios de competición, aunque sea consigo mismos, y el coche es uno, es de los más usados. El coche, la moto, venga, a tope. A mí no me va a pasar nada. A mí no me va a pasar nada.